Un abrazo al sol, que se siente el calor Revanta tu mano al cielo, que esto ya empezó Que esto ya empezó, que esto ya empezó Un abrazo al sol, que se siente el calor Revanta tu mano al cielo, que esto ya empezó Que esto ya empezó, que esto ya empezó Tengo la gafa y la chancleta, no hay petróleo pa' la furgoneta Tuva en mi sillillo en patineta, si no hay toalla, hay servilleta No hay neverita, pero tengo mochila, voy por la calle aunque no pague, está fría Me siento en la arena, no traes silla, dile a tu hermana que se siente la panza mía Ya que ya hay momento, todo calienta, me voy pa' piñones, pa' una empanadilla grasienta Para un buen rato no hay nada mejor, una sangría y que vive el calor Un abrazo al sol, que se siente el calor Revanta tu mano al cielo, que esto ya empezó Que esto ya empezó, que esto ya empezó Un abrazo al sol, que se siente el calor Revanta tu mano al cielo, que esto ya empezó Que esto ya empezó, que esto ya empezó Que esto ya empezó Un abrazo al sol, que esto ya empezó Un abrazo al sol Un abrazo al sol, que esto ya empezó Un abrazo al sol